Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria deseándoles un exitoso y próspero 2023. Hoy tenemos una entrevista especial ya que la Facultad de Ciencias Médicas está cumpliendo su 55º aniversario y me encuentro con el Dr. Juan Luis Aguirre Martínez, director de la carrera de Medicina, quien me estará conversando sobre las diferentes actividades que se realizarán en este largo mes de enero. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece si antes de empezar esta entrevista me regala cámaras unas felicitaciones para su facultad? Muy bien, muchas gracias. Para mí es muy grato el poder extender un afectuoso saludo a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que está celebrando 55 años de formar los mejores profesionales de la salud del país. Director, cuénteme cómo se siente, cómo son esas emociones al saber que ya está en este mes celebrando estas actividades por su facultad. Bueno, nosotros estamos muy emocionados. Hemos preparado una serie de programas de eventos académicos, científicos, culturales, de entretenimiento para que nuestra comunidad universitaria, específicamente de Facultad de Ciencias Médicas, viva con ese entusiasmo que se logra al cumplir 55 años. Tengo entendido que cada año realizan estos eventos, que se unen las diferentes carreras de la Facultad de Medicina. Coménteme un poquito más cómo van a empezar estas actividades. Ya tenemos claro que hoy empezaron con una misa. Efectivamente. Bueno, en tiempos de pandemia hubo que suspender este tipo de actividades, pero hemos vuelto con mucha fuerza. Tal como usted lo indica, participan todas las cinco carreras de la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy empezamos con una misa muy significativa para nosotros, donde estuvieron docentes, estudiantes, personal administrativo de la facultad, agradeciendo a Dios por estos 55 años de vida. Posteriormente a esto tendremos, a partir del día 11 de enero hasta el 13, un simposio en la cual se va a hacer la exposición de trabajos científicos liderados por la carrera de enfermería. Luego de aquello tendremos ferias laborales, vamos a tener ferias de salud y un sinnúmero de eventos que nos tendrán, que finalizarán en el día 27 de enero con nuestra sesión solemne. Tengo entendido que también van a tener un conversatorio con ex graduados, ya que están en el exterior, están ya trabajando en su carrera. ¿Cómo tuvieron contacto con ellos o cómo ellos se enteraron también de este evento, de este tipo de actividades? Parte de los pilares fundamentales que tiene la universidad en cada una de sus carreras y facultades es el hecho de la vinculación. Y para nosotros un aspecto muy importante es el mantener un contacto permanente con nuestros graduados. De esta manera, hemos considerado que algunos de nuestros profesionales que están teniendo éxito en el ámbito del exterior, pues se unan a estas felicitaciones que hacen a nuestra facultad y tendremos participación de graduados selectos de cada una de estas carreras que estarán dando una charla motivadora a nuestros actuales estudiantes. Estas actividades que van a realizarse en el mes de enero, ¿ya desde qué mes la vienen planificando? Me imagino desde el anterior año, ¿se acuerdan más o menos? Claro, desde el mes de noviembre se forma una comisión que está liderada por la delegada de vinculación, en la cual nuestro decano propone cierto tipo de actividades, los cuales se van enriqueciendo con el aporte de cada una de las carreras. ¿De qué manera ustedes inculcan a los estudiantes a que sean partícipes de estos eventos, a que puedan mostrar sus trabajos, a que puedan exponerlos también en diferentes ferias? Bueno, ellos van a participar de manera muy directa, ¿no? Tenemos eventos en los cuales ellos son los principales protagonistas, como es la posición de casos clínicos o actividades que vamos a hacer alrededor del Día del Cáncer, en donde los diferentes hospitales, donde tenemos convenios de cooperación interinstitucional, nuestros jóvenes estudiantes van a hacer una presentación sobre este delicado tema. Sí, eso tengo entendido también que los estudiantes van a estar en diferentes hospitales como el Hospital del Guasmo, el Hospital Universitario, van a ser ellos quienes atenderán a pacientes, también de personal administrativo. Cuénteme un poquito más de eso. Bueno, nuestra celebración desborda más allá de los linderos del campus universitario. Como nosotros tenemos presencia permanente en hospitales de la red pública integral de salud, de la red complementaria, en todos estos hospitales, los que usted ha mencionado, Hospital Téuro Maldonado Carbo, Hospital Naval, Guasmo Sur, etcétera, vamos a tener participación de nuestros estudiantes, sobre todo el internado, haciendo actividades directamente con el público objetivo de ellos, que son sus pacientes y los familiares. ¿Este ya es para los estudiantes que ya están en el internado? ¿Pueden ser también estudiantes que quieran participar en este y ofrecer los conocimientos aprendidos en clases? Sí, esencialmente son los jóvenes internados, pero también participan chicos desde el cuarto ciclo en adelante. ¿Qué le parece si vamos desglosando un poquito cada actividad que se va a realizar durante este mes? Bueno, hoy comenzamos con la misa, ¿no? El día aquí empieza lo que es el simposio internacional. Cuéntenme un poquito de qué se va a tratar. La carrera de enfermería, que en estos momentos está cumpliendo 50 años, ha decidido de una muy buena manera realizar un simposio internacional en el cual profesionales de diferentes ramas de las ciencias de la salud van a exponer sus trabajos de titulación, su trabajo de investigación. En este simposio van a participar docentes de las cinco carreras, pero está siendo liderado por la carrera de enfermería. O sea, estudiantes van a exponer sus trabajos de titulación, ¿para quién van a dirigir además de los docentes? ¿Van a haber familiares que puedan también estar presentes? Para la comunidad en general, un aspecto muy especial es que van a participar algunos de nuestros docentes que son parte del programa de doctorados de la Universidad de Granada, con la cual nuestra universidad tiene un convenio de cooperación. Luego seguimos con la jornada de información por el Día Mundial del Cáncer, es donde estábamos hablando de los estudiantes que van a estar en diferentes hospitales, de qué hora a qué hora, ya tienen formulado qué grupo de estudiantes irán para tal hospital, otros irán a otros hospitales. Claro, cada grupo de estudiantes tiene su docente o tutor quien lidera y dirige las actividades que van a realizar, ¿no? ¿Verdad? Usualmente en un horario existencial de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ellos van a estar trabajando en diferentes aspectos relacionados con el diagnóstico oportuno, el tratamiento, el manejo de esta patología que, bueno, es muy importante para la comunidad como tal, ¿no? Siempre la información que puedan dar nuestros estudiantes al público en general va a ser muy importante para el autocuidado y para este compromiso dual que existe entre los médicos y pacientes. ¿Qué tan complicado se les hizo ir a otros hospitales a hablar para que puedan sus estudiantes, ¿no? Ir a ofrecer su servicio allá. Bueno, no fue nada complicado. Realmente son actividades que los chicos, que los estudiantes realizan de manera permanente y, bueno, el compromiso de los hospitales también está con la comunidad y el ofrecer estos espacios en los cuales se da educación médica. Además, me siento que los estudiantes están preparados, ¿no?, para atender a estos tipos de pacientes, ¿no? Así es. Luego tenemos el encuentro científico sobre trabajos de investigación por parte de estudiantes de todas las carreras también. Efectivamente. Uno de los aspectos que se trata de incentivar en los jóvenes a través de sus profesores es en la investigación. La universidad cuenta con diferentes instancias en las cuales da apoyo a los procesos de investigación. Hay concursos como Tecnocatoria, en los cuales se estimula y se premia a los estudiantes con sus docentes que participan activamente en proyectos de investigación y este es un nuevo espacio en el cual tanto profesores como estudiantes nos dan a conocer las últimas novedades en este aspecto. ¿Y a qué tiempo llevan trabajando junto a los estudiantes y que puedan ellos participar en presentar sus proyectos de investigación? Esta es al menos nuestra séptima ocasión en la cual... Ya llevan tiempo. Así es. Ya tenemos un tiempo recorrido en esto. ¿Qué le parece si en el segundo bloque seguimos conversando sobre las diferentes actividades que nos queda por contar? De acuerdo. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. ¡Gracias! 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 Volvemos con más de Agenda Universitaria para las personas que recién se están conectando. Me encuentro con el doctor Juan Luis Aguirre Martínez, director de la carrera de medicina, quien está conversándome sobre las diferentes actividades que se están realizando por el 55º aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, seguimos. Tengo entendido también que va a haber un cine, foro, casos de la vida real. Me llama mucho la atención este tema. Sí, bueno, esta ha sido una experiencia bastante interesante en la cual en nuestro auditorio, que tiene capacidad para 200 personas, se llena de docentes y estudiantes y se proyectan películas que están relacionadas con profesionales de la salud. Tenemos la suerte de contar con personas conocedoras del cine, como el doctor Aquiles Rigail, quien a su vez hace un comentario en base a los conocimientos que él tiene sobre este tipo de material y se trae a la reflexión todos estos tipos de aspectos tan íntimos del desarrollo de las personas como es el cuidado de la salud. ¿Estas producciones realizan parte de los estudiantes docentes o son en particular quienes ustedes demuestran para los estudiantes? Se eligen cierto tipo de películas, por ejemplo, una decisión muy difícil, ¿no? Donde se presenta el drama de una hermana que tiene un problema de salud y necesita para su apoyo físicamente de su otra hermana, ¿no? Entonces, finalmente, luego de que las personas vean la película, pues se establece una conversación acerca de los diferentes aspectos que tienen que ver con lo complejo que es el manejo del dolor y de la salud de las personas. Analizan estas producciones, ¿no? Por parte también de los estudiantes que, bueno, pues los ayudan mucho en esto de la carrera. ¿De vez en cuando realizan este tipo de actividades o es ahora por este aniversario de la facultad? En cada aniversario organizamos un Cineform. Listo. Feria de la salud, ¿qué va a haber? Estudiantes van a participar, ¿qué van a demostrar en esa feria? Bueno, además de dar atención en cuanto a registro de signos vitales, toma de depresión arterial, de frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, etcétera, vamos a aprovechar para comunicarle a la comunidad universitaria los logros que hemos tenido con nuestra presencia permanente en un sector de Guayaquil llamado San Eduardo. Nosotros tenemos presencia ya desde hace más de cinco años en una comunidad en la cual más de 700 familias del sector de San Eduardo, específicamente las cooperativas 25 de Julio y Virgen del Cisne, tienen presencia permanente de las cinco carreras de la universidad. Desarrollamos actividades relacionadas con cada una de las carreras y con especial énfasis en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. ¿Qué tal les ha ido en este proyecto trabajando con estas ferrocas? Excelente, excelente. La respuesta de la comunidad ha sido bastante positiva. Hemos logrado un gran impacto en mejorar la calidad de vida de las personas de este sector. Usted como director, ¿cómo se siente al ver que sus estudiantes rinden al 100% en su carrera en ayudar a su comunidad? Bueno, es muy gratificante porque la responsabilidad que tenemos formando profesionales de la salud es muy alta y el ver que los jóvenes que se están formando con nosotros lo hacen con la entrega que se necesita, con la responsabilidad que exige esta alta dedicación a sus estudios y a sus prácticas, pues nos llena de mucha satisfacción. Tengo por otro lado Noche de Arte y Cultura, ya un poquito más ya finalizamos esta lista de actividades de todo el mes de enero, ¿no? ¿Qué va a haber en las Noches de Arte y Cultura? ¿Qué van a presentar? La medicina, las ciencias de la salud y el arte están íntimamente intrincadas, ¿no? Vamos a tener personas que van a cantar, va a haber personas que van a tocar instrumentos, va a haber personas que van a hacer teatro. Hemos tenido una muy grata experiencia en años anteriores y esperamos que este año no sea la excepción. Eso le iba a preguntar también, ¿qué tal les fue en los anteriores aniversarios a comparación de cómo está empezando este? ¿Tuvieron una excelente acogida? ¿Cómo fueron las respuestas por parte también de las otras autoridades? Bueno, el apoyo de la universidad, de sus autoridades principales, ha estado siempre presente. La respuesta de la comunidad, de la facultad y del resto de facultades hermanas de la universidad ha sido magnífica. Participan, nuestros estudiantes comparten aulas con estudiantes de otras carreras en las materias de formación en general. Entonces ellos invitan a sus compañeros para que nos acompañen y se crea un sentimiento de pertenencia que estamos tratando de rescatar en nuestra universidad. ¿Alguna diferencia o algo que hayan aumentado esta vez en este aniversario en alguna actividad? Yo creo que la expectativa es más grande que en otras ocasiones porque volvemos al tiempo de pandemia. Para el año pasado no se pudo realizar situaciones de tipo presencial, sino más bien de tipo virtual. Entonces las personas están como esperando con muchas ansias el desarrollo de cada una de estas actividades. Me imagino, por eso la pandemia no se pudo celebrar junto a los estudiantes. Ya vienen ahora con mejores novedades, innovando más cuestiones también para los estudiantes, docentes, bueno, entre toda su comunidad. Ya para finalizar tenemos la sesión solemne por el 55 aniversario. Lo van a celebrar aquí mismo en la universidad. ¿En dónde será? Será en el aula magna, la verdad, el viernes 27 de enero y habrá una sesión en la cual será un reconocimiento a los estudiantes que han obtenido los mejores promedios en su rendimiento académico, a docentes que se han jubilado, a docentes y servidores de la universidad que han cumplido determinados años de trabajo dedicados a la formación de los profesionales de la salud. ¿Qué? ¿Quién está detrás de esta motivación de premiar a los estudiantes que mejores han rendido? ¿Quién está detrás de todo esto? Para que ellos se sientan, ¿no? Que ven el trabajo que ellos realizan. Efectivamente. Nosotros pensamos que un mecanismo de incentivo que le permita al estudiante ver que su sacrificio está recompensado es el hacer público el reconocimiento de su carrera, de su facultad, ante el resto de la comunidad universitaria, de que ese esfuerzo lleva consigo todo un reconocimiento en una de las sesiones más significativas que tiene la facultad, que es la sesión por su aniversario. Me acaba de decir también que van a venir ex-docentes o ex-estudiantes. Sí, vamos a tener la participación de graduados que van a estar participando activamente en la participación. ¿Presentarán algún...? Su experiencia en extranjero, ¿no? Para nosotros es importante que el joven que está actualmente formándose vea cómo se puede proyectar en un futuro. Ah, ok. Entonces los que están invitados que fueron al extranjero va a ser vía presencial. Eso también me olvidé de preguntarle. Pensé que iba a ser vía online. Hay quienes se van a unir de manera presencial y quienes lo harán a través de eso. Sí, listo. Antes de culminar, doctor, esta entrevista, ¿alguna invitación para estas festividades del mes de enero? Bueno, sí. Toda la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está coordinamente invitada a acompañarnos, a vivir con mucha alegría, con mucha emoción estos 55 años en la Facultad de Ciencias Américas. Gracias, doctor, por su presencia, por estar aquí en Agenda Universitaria. Gracias a usted. Nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Ya volvemos con más actividades de las que realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Volvemos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. Se culminó con éxito el proyecto de vinculación de huertos urbanos de los estudiantes de la Facultad Técnica para el Desarrollo junto con la Municipalidad de Guayaquil. Veamos el informe. Se culminó con éxito el proyecto de vinculación de huertos urbanos de los estudiantes de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG en conjunto con la Municipalidad de Guayaquil. Este programa, además de trabajar para cumplir con sus horas, también ofrecieron ayuda a beneficiarios en capacitarlos con la finalidad de que puedan emprender con sus productos que aprendieron en estos talleres. Aquí este curso nos ayuda en lo que es proyectar a emprender. Podemos emprender un negocio en el cual podemos vender cualquiera de las tres cosas que hemos aprendido, como la mermelada, que en estas fechas puede ser un apoyo muy importante. Fueron 110 personas capacitadas de graduados del proyecto de vinculación. Además, los estudiantes fueron quienes se encargaron de dictar estas clases con lo aprendido en sus aulas. Y a la vez, se pudo notar el esfuerzo de mostrar sus huertos que sembraron alrededor de su proyecto. Hemos realizado, con la ayuda de las personas del municipio y todas las personas que han participado, sí han logrado una excelente calidad y cantidad de todos los productos que podemos presentar en esta exposición. Uno de los propósitos de sembrar huertos es otorgar a muchos hogares de Guayaquil para que puedan nutrirse de una mejor manera, el cual se lo ha ido logrando con el tiempo y ha sido todo un éxito. Ya se empezó a generar desde las mismas comunidades productos procesados. Ellos empezaron a hacerlo, entonces vimos que era factible pasar a esta segunda etapa. Gracias al convenio que tenemos con la Universidad Católica se pudo hacer posible y hoy ya es un éxito. Estamos exponiendo todo lo que ellos han aprendido, picles, mermeladas, almíbar, pulpas y aceites esenciales en base a las plantas medicinales que se introducen ya en los huertos comunitarios. Los resultados fueron satisfactorios para los docentes quienes estuvieron detrás de esta vinculación, trabajando junto a sus estudiantes, quienes en dos meses lograron ayudar a implementar sus huertos y a la vez han motivado diferentes colegios que tengan la iniciativa de sembrar en diferentes áreas adecuadas. Que las personas visualicen todo lo que se hace entre la comunidad universitaria, la vinculación con el municipio, lo necesario es la ciudad de Guayaquil, donde pueden generar emprendimientos en temas alimenticios. La agroindustria es muy importante para el desarrollo, sobre todo en lo que son los huertos urbanos. De esta manera se terminó esta etapa y la UCSG seguirá trabajando en beneficio a su comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otra parte, se llevó a cabo la nueva firma de convenio con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en el Rectorado de nuestra institución. Veamos el informe. Se llevó a cabo una nueva firma de convenio con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este nuevo aliado se lo realizó en el Rectorado de nuestra institución con el fin de generar procesos de investigación, vinculación, prácticas pre-profesionales y formación continua. La Superintendencia ha buscado la forma de establecer convenios estratégicos con la academia, la universidad y con todas sus carreras es uno de los aliados estratégicos de la Superintendencia. En ese sentido, nos hemos comunicado con varias instituciones a lo largo del país, que nos puedan colaborar, que estén dispuestas a trabajar conjuntamente con la Superintendencia. Además, uno de los propósitos es establecer ámbitos en la formación de profesionales, fortaleciendo los procesos de transferencia en ciencia, conocimiento y tecnología, y cualquier otra actividad de interés común en donde la UCSG siga aportando beneficios a nuestra comunidad. En el Auditorio de Leonidas Ortega se llevó a cabo las elecciones de los representantes de trabajadores ante el Consejo Universitario de la UCSG. Se llevaron a cabo las elecciones de los representantes de trabajadores ante el Consejo Universitario de la UCSG, que se lo realizó en el Auditorio de Leonidas Ortega. El proceso se lo manejó de forma transparente en donde las votaciones se dieron con normalidad. Bueno, el padrón es de más de 500 personas, alrededor de 545, si no me equivoco, son únicamente trabajadores de la universidad. Es decir, hay trabajadores que también son profesores, hay trabajadores que también son alumnos, ellos no están en el padrón porque ellos tienen otras elecciones, como representantes estudiantiles y representantes de los docentes. Ya son varios años consecutivos en donde realizan las votaciones de todo el personal administrativo. Sin embargo, no es de carácter obligatorio. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nuestra prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil celebró un desayuno junto a autoridades, ex-rectores y ex-vicerrectoras. Veamos cómo la pasaron. Veamos el informe. Como es tradición, cada año el 6 de enero, millones de personas en todo el mundo esperan con ansias el Día de Reyes, en el cual comparten y conmemoran la adoración del niño Jesús. Y nuestra prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lo celebró junto a autoridades, ex-rectores y ex-vicerrectores para degustar de un agradable desayuno. Sí, realmente claro que sí, porque siempre es importante recibir el input de quienes nos precedieron como autoridad. Ellos también tienen una visión de lo que fue la universidad. Ahora es otra universidad, es verdad, pero siempre su experiencia es importante para nosotros. El encuentro se lo realizó en el edificio de posgrado de la institución, en donde compartieron anécdotas de las cuales la universidad ha ido avanzando a lo largo de sus 60 años de trayectoria. Es muy grato ver a los compañeros, ex-rectores, ex-vicerrectores, a las autoridades, funcionarios principales de la universidad y también al rector actual. Siempre es grato conversar con ellos. Se pudo observar muchos sentimientos encontrados en esta reunión entre ex-autoridades, quienes trabajaron por largos años y volver a reunirse para esta fecha en especial hizo que sea uno de los motivos principales de este desayuno. Y creo que es muy agradable estar en una reunión donde si usted entrevista a uno y a otro y a otro, puede hacer la historia de la universidad. Este nuevo año la UCSG seguirá sumando para mejorías a sus estudiantes y tengan una excelente formación de nuestras nuevas generaciones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!